Miquitos, ¿cómo están? ¿Tienen un... ¿Han tenido un buen día? Porque yo sí. Tengo poquitos. Ok. Vamos a estudiar cosas para tercer grado. Estoy en segundo y voy a ir a tercero. Estoy en clase de bilingüe. Hablo inglés. Es como agosto. Mi perro. Agosto. Agosto en español. Mi perro, agosto. Y luego en inglés. Oye. En inglés, en español, mi nombre se llama Abril. En inglés es April. 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 Mira. April. April. Oh my God. Ok. Pues voy a poner lápices. Pero no lápices irregulares. Amarillos. Feos. Estos son feos. Pero lápices negros. Bonitos. Pero. Eso es lo que me va a comprar mi mamá. Para el verdad. Pero no esto lo voy a sacar. No, no lo voy a sacar. Lo voy a guardar. Que. Estos lápices. Estos. Tienen mis otros. Estos. A ver. Así lo pones. Adentro. Adentro. Ya los puse. Adentro. Tienen mis otros. Luego voy a poner. Otros. Tipos de lápices. Tengo. Lápices. Regulax. Lápices. De mecánico. Y todos tienen punta. Tengo tres. De mecánico. Tengo tres. De mecánico. Y. Le hago. Un. Una pluma. Y. Mira. Que sirve bien. Muy bien. Bien. me voy a poner y le voy mira y esta clarito esta y esta muy bonita aquí no se mira es muy clarito pero es un es un tema bonita esta vela como ok esta este es color y bien que se hace y esta ok y le voy a hacer con este bien ya se terminó queda vamos a ver que tal nos salió esta bonito esta bonito bonito y luego las gracias este bonito este esta y esta me voy a poner y también una otra y es la otra otra ok luego voy a poner y luego aquí te voy a enseñar las gomas ya aquí está mi goma una luz rosa otra luz azul oscuro azul azul claro oh oh morado oscuro muy morado clarito clarito sorry rosa rosa pesadito mario y verdes y rosa Aquí está la murara Oh my god La rosa Esta Lo voy a poner acá Ok Esto es para la tableta Esta tiene una pluma Esto se pega en un lugar No está quebrado Y luego esta Ah no, a no un vez que la pluma Aquí Esta muy bonita Ok Este Blanco Blanco Necesito que te va a partir la tapa Pero acá si, acá la prendes Necesito que te voy a escribir No te habletas Voy a poner la nena Sí, pero no cabe Por favor, voy a poner la nena Sí, pero no cabe Por favor, voy a poner la nena No te voy a poner la nena No te voy a poner la nena No te voy a poner la nena y luego mi chaca punta y este más aquí aquí y la verdad este colorcito aquí traigo este 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 y el blanco este voy a apuntar voy a poner así pero con estos luego mamá esta muy bonita esta muy bonita y luego la luego están pintas esta muy bonita luego estos los 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 son flores son flores los que quiera es esta y te voy a enseñar como quedó así es como quedó mira que tan organizada la 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 la